Tenemos al profesor Eduardo Hidalgo, que es el jefe de los maestros, es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días, bienvenido. Saludos don Dani, don Gustavo, Joana y don Oscar y don Freddy por aquí. Buenos días. Profesor, bienvenido. Saludos. Mire, profesor, hay una información hoy en la prensa hablando de la evaluación del desempeño del año escolar por parte de los maestros. Esto va a ser para el año próximo. Quisiera que nos avance un poco sobre esto, qué tan preparados estamos, si ustedes han tenido participación como sindicato de los maestros en esto que va a llevar a cabo el Ministerio de Educación. Ciertamente, en el acuerdo que se firmó en el 2021, un compromiso, digamos, muy puntual es la realización de la evaluación del desempeño en el 2022. Y justamente cuando concluimos el proceso de la demanda, nosotros nos comprometimos a suministrar la comisión de ADP para el trabajo de la evaluación del desempeño. Así lo hicimos. Todavía esta comisión no ha sido convocada. Esto es una buena noticia porque realmente desde el 2017 los docentes del sistema educativo dominicano no son evaluados. Nosotros vamos a, digamos, a participar con todo el nivel de responsabilidad que esta tarea implica. Y llamamos a nuestros afiliados a que de manera, digamos, decidida nos vayamos preparando, participemos en todas estas jornadas que deben realizarse ya de cara al nuevo año escolar. Porque este justamente concluye ahora el 29 de este mes, ya en esta semana. En esta semana concluye y en septiembre deben iniciar el nuevo año escolar y entonces nosotros estaremos trabajando con mucha dedicación, responsabilidad y sobre todo para que los resultados de esta evaluación sirvan al ministerio y al sindicato para, digamos, la planificación estratégica para el fortalecimiento de la carrera docente y mirar, digamos, en aquellos aspectos que el magisterio no sea satisfactorio para que vayamos a la jornada de formación continua que hay, digamos, que hay, digamos, retraso en el sistema educativo dominicano porque no se conocen, no se han discutido esos programas de formación continua que el sindicato ha banderado y naturalmente va a colaborar con esos dos aspectos, evaluación del desempeño y la formación continua de los maestros a nivel nacional. Profesor, ¿cómo entender esa parte de que no se ha dado seguimiento a lo de formación continua? Uno de los temas fundamentales de la educación es las dificultades que tenemos en el proceso y la medición que se hace sobre cómo andamos, la mala nota que sacamos en la medición o las últimas mediciones que se han hecho y un elemento clave es la formación del que forma, es la formación del maestro. Yo digo, uno da lo que tiene, si el maestro tiene algún tipo de dificultad, si el maestro tiene algún tipo de laguna, evidentemente que el producto que sale de las aulas no va a ser el mejor. Entonces, quisiera pedirle que nos explique, que le diga al país qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hemos trabajado en aras de resolver ese tema, de tener a un maestro mucho más competente. Justamente acá en el programa, debo ser honesto, don Oscar ha planteado ese tema, digamos, tres, cuatro años atrás. Y realmente yo no entiendo por qué no hay una política definida de parte del organismo correspondiente, en este caso el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. No es que no hagan un tallercito o un diplomado, nosotros, lo que se está haciendo actualmente, eso no va a impactar en la formación continua, porque no es un tema de hacer un tallercito o hacer un diplomado. Nosotros incluso participábamos en una gestión que cabezó Doña Denia Burgos en la formación centrada en la escuela. Es, digamos, vamos a ver las necesidades que tiene el personal docente de X escuela. Es matemáticas, de acuerdo incluso a los resultados de la evaluación de las pruebas nacionales. Es lectoescritura, es tal área. Entonces, vamos a centrar esa formación en las necesidades de ese centro educativo y un acompañamiento. Yo pienso que también nos está faltando el acompañamiento. Las escuelas, digamos, en los últimos años están trabajando solas. Desde el distrito educativo, desde la regional, desde la dirección nacional que tiene que ver con el acompañamiento, no se está haciendo, y todo trae como resultado que si no elaboramos esos programas de formación continuo, de acuerdo a las necesidades que tienen los maestros y las maestras, no vamos a tener un profesor o una profesora que pueda dar lo que él necesita, digamos, el apoyo para poder apoyar a sus alumnos. Yo pienso que esta es una gran oportunidad ahora que concluimos un año escolar post-pandemia, que todo el mundo sabe cómo fue el año pasado y el anterior. Yo pienso que es una gran oportunidad que tienen las autoridades para que nos aboquemos a elaborar los programas de formación. No con tallercitos, vuelvo a decirlo por tercera vez, porque lo que estamos viendo en Inafocan es que están haciendo talleres, y esto no resuelve esta situación. Yo pienso que debe ser un acompañamiento de todo un año. Número dos, debe... ¿Qué hace la ADP para que se logre el acompañamiento? Nosotros, de alguna manera, hacemos la demanda. Como sindicato, tenemos, digamos, la responsabilidad de participar, de animar, de comprometer a los afiliados a que asuman las tareas de formación. Nosotros en ningún momento boicoteamos. Al contrario, demandamos y participamos. Ahora, como sindicato, nosotros estamos elaborando, digamos, para iniciar ahora en septiembre, un programa que vamos a tomar unos centros educativos pilotos y vamos a hacer lo que yo estoy diciendo. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un diagnóstico, lo vamos a presentar, vamos a hacer una intervención, y al final de esa intervención, que va a ser todo el año, no es un tallercito, sino un acompañamiento de todo el año, vamos a presentar los resultados que encontremos ahí. Profesor, discúlpeme, mire, creo que lo que está ocurriendo es un asunto mucho más complicado. El problema fundamental de la educación nuestra, a la luz de lo que está ocurriendo con el resultado, quizás no sea el más importante de la construcción de nuevas aulas o reparar aulas, sino es ese. Es la parte de cómo mejoramos la calidad de la educación. Y eso no necesariamente, aunque es un elemento importante del componente del ADP, bueno, creo que es clave, pero es un asunto de articulación de política de Estado. No es el taller de INAFOCAN o lo que pueda ser el INAFOCAN por mejorar las condiciones de los maestros, o el aprendizaje de los maestros, es un asunto de política de Estado que debe ser, supone uno, el Ministerio de Educación Superior, que debe ser, supone uno, el Ministerio de Educación, como articuladores de políticas públicas en su área. Le pregunto, sobre eso concretamente, ¿qué se hace? El segundo, que era esa parte que nos vamos a referir, es lo que tiene que ver con la formación inicial. Esos bachilleres que egresan del sistema educativo dominicano, que toman como primera opción, o segunda o tercera, la carrera de educación, ser maestros y maestras. Entonces ya pasan al sistema universitario. Quien tiene la rectoría del sistema universitario, es justamente el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nosotros hemos solicitado al ministro Franklin Fermín a que el sindicato participe de las reuniones del consejo. Incluso nosotros tenemos una propuesta de formación que la vamos a presentar en los próximos días, que naturalmente no somos quienes vamos a definir esa política. Don Dani, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. La formación tiene que ser una política del Estado Dominicano. No importa que sea la universidad A, B, C, Z, Y, no importa cómo se llame la universidad. Sino que el Ministerio de Educación Superior garantice de que sea la UAS o sea una universidad privada, se aplique esa política de formación para los futuros maestros y maestras del país. ¿Usted no permite un café en todo domingo que le brindemos? Ah, sí, claro. Porque eso independientemente de la formación docente debe ser parte del día a día nuestro, sobre todo en la mañanita temprano junto a los compañeros de allá de la Super 7 que siempre se van adelante y beben solos. De la fe en el bueno. Nosotros tenemos rigores protocolares aquí que ya no existen. Nosotros todos juntos. Allá ellos se van a... Allá ellos beben como a su antojo. Aquí tenemos unos protocolos que cumplir. Entonces, creo... Perdón, perdón, profesor. Aquí hacemos como hace la gente del profesor. Bebemos solos. Sí. No, Dani, no. Mire, profesor, profesor Hidalgo, en materia de idiomas, nosotros que vivimos prácticamente del turismo como país, que ustedes también acompañan el Ministerio de Educación, esos niveles de competencia de los maestros, incluye los idiomas. Le digo porque lamentablemente el día pasado en las redes sociales circuló un video de una profesora que ella hace su esfuerzo, ¿verdad?, por hablar inglés. Pero lo que se vio es... Bueno, eso dio prácticamente pena. Entonces, para concluir la idea, don Dani, para ir a la pregunta de Gustavo, creemos que debe ser una política del Estado Dominicano. Y el INAFOCAN cuenta con un presupuesto que yo pienso que bien aplicado, no tengo duda que no lo están haciendo, creo que sí, va a dar buenos resultados con ese presupuesto. Y con respecto a la pregunta que usted hace, don Gustavo, yo pienso que sí. Ahora mismo hay, digamos, hay una asociación muy activa de profesores de inglés que están haciendo grandes esfuerzos en mejorar la enseñanza del inglés como segundo idioma. Nosotros, como sindicato, nuestros maestros del área de inglés o de francés pertenecen a nuestro sindicato. Igual, nosotros estamos reclamando espacios de formación para esos profesionales. Naturalmente, nosotros también exigimos que quien esté impartiendo el inglés o el francés sea una persona titulada, formada. Porque, ¿qué ocurre? A veces en la escuela, y como ocurre actualmente, no hay profesor de inglés, pero hay que dar inglés. No hay profesor de educación física, pero hay que dar educación física. O no hay profesor de ciencias naturales, pero hay que dar ciencias naturales. Entonces, ¿qué pasa? Lo asume alguien del personal docente. Y eso es una debilidad, no del sindicato, no del maestro. Es una debilidad del sistema educativo dominicano, que debo ser justo, no es que Roberto Fulcar es el responsable ahora. Eso es una situación histórica que tiene el sistema educativo dominicano. Usted acaba de decir, profesor, que ustedes exigen eso sí que sea titulado. Claro, que sea del área. Ustedes prefieren un profesor o profesora, miembro de la ADP, que sepa de inglés, que habla el inglés como si fuera un chivo, mascando hierro. No, no, no. Pero que tenga el título, en lugar de una persona que sí sepa inglés, pero que no tenga el título ni sea miembro de la ADP. No, mi querido, no. No. No, oiga bien. Es lo que entendí. No, oiga. Lo que estoy diciendo es que tiene que ser una persona titulado, formado en el área. Pero no tenemos suficiente. Hace falta 500, tenemos 3. ¿De qué hacemos? Pero se están formando. ¿Mientras tanto? No, mientras tanto, nosotros preferimos... ¿Preferimos? No, no. Una que haga un esfuerzo. Oiga, 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 mi querido. Hay cientos de maestros del área de inglés, de francés, esperando una oportunidad. Que nosotros decimos, vamos a contratarlo, vamos a contratarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa si el dinero está ahí? Yo no entiendo. Eso es lo que te digo, que es una deficiencia del sistema. Entonces yo digo, vamos a contratar... Primero evaluarlos. O sea, ¿usted es capaz de decir que aquí no hay un déficit de maestros de idiomas? Claro, lo hay, mi querido. Entonces no me deje cientos de personas de nombramiento. Lo hay, Oscar. Hay, fíjese. En el sistema, en el concurso reciente, hubo una gran participación de profesores de idiomas y de educación física que faltan en el sistema educativo y de ciencias naturales que deben entrar para este año porque ellos fueron al concurso, aprobaron, aprobaron, porque yo no estoy diciendo que los nombren, como dijo, ¿cómo dijo Gustavo? ¿Fue usted que dijo? ¿Cómo fue que usted dijo que...? Habla en inglés como ver a un chivo macando hierba. No, no, así no. Tiene que ser una persona que domine la asignatura, el idioma. Mire, yo quiero volver puntualmente a la parte de formación docente. Aquí estamos, yo quiero saber si la ADP es un puente o es una barrera. Vamos a ver. En el tema de la aprobación de la normativa para ingresar al sistema educativo superior para formarse como maestro. El tema de la circular famosa, aquella que tenemos pendiente y que hay resistencia a trabajar con ella. En el sentido de que tendríamos que cambiar el chip de que el que estudia educación es el que no tiene más nada que estudiar. ¿Qué es lo que ha sido hasta ahora? Como lo paga el Estado, no importa, una beca que usted tiene, usted no sabe más nada de hacer estudia educación. Y no queremos eso, queremos gente que tenga las características para ser buen docente, que no lo puede todo el mundo. Así es. En ese punto, ¿qué son ustedes? Puente. Puente. Y abanderado. Y en el caso de Eduardo Hidalgo, favorezco que los que vayan a estudiar educación sean seleccionados. Hacen por el sedazo de la circular. ¿Cuál es el número de la circular? ¿Se me olvidó? No recuerdo. ¿El 2015? Sí, sí. O 16. No recuerdo. Y que ese joven se le dé todas las condiciones para que se dedique todo el tiempo a estudiar. A estudiar educación naturalmente. No que vaya el sábado cuatro horas o vaya por la noche a una universidad dos o tres horas a estudiar. Yo me identifico y es mi experiencia porque yo vengo del Félix Evaristo Mejía. Mira, ¿por qué no dan los resultados del concurso por universidades? No lo sé. ¿Ah, no se quema la UAS? No, no solamente la UAS. Se queman muchas. Sí queman muchas. Pero la UAS produce de los 19 mil, hay 17 mil de la UAS. Entonces yo planteo que el sistema de formación es totalmente distinto. Por eso digo yo que tiene que ser homogéneo, que todas lo hagan, no la excepción. Que tres sean la excepción de 47, que todas. Y tercero, nosotros somos puente y abanderado. Ahora, averiguen ustedes quiénes están boicoteando eso. ¿Quiénes? Las universidades. Las universidades. ¿Universidades? Las están boicoteando. ¿Por qué? Yo no tengo duda. ¿Por qué? Yo no sé dónde están ustedes en ese punto. No, de lado de que se aplique. Nosotros favorecemos de que se aplique y que digamos que el sistema cambie. El sistema de, hasta ahora, de formación de los futuros maestros y maestras en el país. Observe que eso no se está diciendo. Lo estamos diciendo hoy aquí. Pero hay resistencia de las universidades. ¿Por qué? Ah, porque la beca para estudios de educación es pago seguro y buen pago. Sí. Y buen pago. Buen pago. Seguro y buen pago. Profesor, profesor, ¿cómo entender que los intereses de una, de dos, de tres de las universidades pueden estar por encima del interés nacional? O sea, ¿cómo uno puede entender eso? Yo no le entiendo. Pero es la buena primera que no cumple bien el Estado. Yo no le entiendo. Yo no le entiendo. Por eso es que yo insisto en su planteamiento. Tiene que ser una política del Estado Dominicano. ¿Viene el PRD a gobernar? Esa es la política. ¿Viene el PRM a gobernar? Esa es la política. ¿Viene el PLD? Esa es la política. O el Partido Reformista. Quien fuere. Y ustedes verán que en 10 o 20 años el sistema educativo va a haber un cambio radical. Porque los recursos humanos y los maestros y las maestras, no voy a decir que somos los fundamentales, pero de la mesa somos una pata. La principal. Yo creo, pero si lo digo yo, tal vez. No, no, la principal sin duda. Entonces. Y eso no es mediarse de la rueda. Todos se devolucan, todos sí que cambian. Cuando lo veamos así y pongamos límites a esos intereses de sectores, entonces la formación va a dar. Profesor, antes que se nos vaya, el año escolar que inicia en septiembre. Sí, señor. Tendremos paz. No habrá huelga de maestros. No habrá quejas por presiones para alta salarial. Vamos a tener un año escolar donde los estudiantes van a coger su clase tranquilos. Depende del señor ministro. Perdón, perdón, profesor. Perdón, profesor. Perdón, profesor. Le agrego a la de Oscar para que incluya ahí una evaluación breve del año que cierra el viernes. ¿Qué tal ha sido para ustedes? Está el tema de la evaluación del desempeño. Nosotros designamos nuestra comisión. El ministerio no ha designado la contraparte ni ha convocado. Eso hay que hacerlo ahora, en septiembre, diciembre, para poder, y debo decir que deben incluir ese incentivo en el presupuesto, porque es un problema de presupuesto para que después no tengamos ningún sobresalto. Supongo, supongo. No se va a aplicar ahora, sino el año que viene. Está el tema de los maestros y maestras que hacen falta en el sistema educativo, don Oscar. De todas las áreas. Supuestamente se nombraron 10 mil, pero ¿qué pasa? La matrícula crece todos los años. Entonces, vamos a partir que falten 10 mil. Vamos a partir. Hay que designarlo. Los directores, los directores de los centros educativos, ellos están reclamando un incentivo por complejidad en el cargo, que lo tenían y no lo tienen. Este complejo que yo no tengo incentivo tampoco. Bueno, pero vamos a pedírselo a don Dani, que lo incluya. Dani, inclúyeme. Vamos a pedírselo a Domingo Bermúdez en Color Visión. Yo me ofrezco. Que nadie responde por el incentivo. Está el tema de los profesores de Prepara. ¿Ustedes saben que un profesor de Prepara cobra 8 mil pesos? ¿Ustedes, miren? ¿Qué es eso? Es el programa de educación de adultos. Ya. Que funciona sábado. Pero ni siquiera es un obrero. Ya usted lo dijo. Ya usted lo dijo. Jubilados y pensionados de Hacienda que cobran 10... En la nómina son 18 mil pesos. Profesor. Señor. Se nos acabó el tiempo. Le deseamos mucho éxito. El año escolar. Pronto volveremos. Hay que evaluarlo. Yo me comprometo a venir. Venga pronto. Gracias al profesor Eduardo Hidalgo. Vamos. Gracias. Gracias.